el departamento uruguay y hoy está en diálogo con nosotros en radio total para hablarnos de este duro pedido contra el uso de agrotóxicos y este mensaje a los legisladores entrerrianos que tal mariela buenos días ana paula alegre juan isa irre te saludan hola buenos días para ustedes para la audiencia bueno en el marco de esta discusión que se está dando por la media sanción de la ley de fitosanitarios en nuestra provincia un comunicado que es vos hace algunas horas un mensaje que engloba también un testimonio sobre el uso de los agroquímicos si así es fue muy muy feo en la palabra es feo porque estaba con el celular y recibo un mensaje donde una mamá que había conocido cuando la primer manifestación que hicimos con un comunicado de basta es basta cuando la muerte de antonella y una muerte de una chica en basa del vacío con la eusenia y otros niños que fueron muriendo en 10 15 días fue lo que nos convocó y bueno y salimos desde concepción del uruguay es decir desde nuestro departamento hacia paraná movilizándonos y ahí conozco esta familia de lucas gonzález este en donde bueno como es la lucha como somos un poco referentes de esta lucha esta mamá me pide mi contacto pero después no 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 volvimos a hablar no volvimos a entablar ninguna comunicación que entonces él como te decía ayer o antes de ayer fue que me mandó un mensaje donde es el mensaje que yo transcribo en mi publicación en donde me dice usted la única que me puede ayudar no yo no tengo palabras para describir lo que yo sentí en ese momento me imagino con esa familia con esa nena la llamé enseguida la mamá y escuchar esas criaturas cuando decían ay me duele es decir ya pasa todo el límite de lo que vos puedas estar militando de lo que vos puedas estar este defendiendo o dirigiéndote a los legisladores yo creo que ahí empieza tu papel de mamá por sobre todas las cosas porque sentir esa niñita que estaba llorando y que le decía su madre que me duele y que la mamá me diga a mí mire señora a mí ya no me preocupa tanto mi salud y la de mi esposo que tenemos dolores en las articulaciones impresionantes me preocupa que me ayude con mis hijos vos fijate hasta qué punto estamos dejando de lado o naturalizando este flagelo es decir ya estamos grandes una mujer de 45 50 años que tiene toda una vida por delante una mujer joven que te diga esa situación que te pida por favor que hagas algo por tus hijos como si vos vos más que eso que mover tus contactos que realmente estuvieron como el doctor marino y otras personas que se comunicaron conmigo para darle atención médica para hacerle los análisis los abogados de la red ambiental en donde estamos pero a ver tienen 5, 6, 7 añitos esas criaturas que les espera totalmente como como se explica que pese al fallo histórico pese a las pruebas que hay pese a la digo los los testimonios desgarradores como el que vos estás contando de vivencias por él por el resultado de agroquímicos en las comidas en el medio ambiente en la tierra en el agua digo como se explica que pese a esto haya ya media sanción en el senado provincial de una ley de fitosanitarios que además de eso se queda con las ganancias de los tratamientos de salud y que además estén pensando que es lo que van a votar es decir no somos nosotros no no somos iluminados y se nos ha puesto de que eso como vos bien decías que eso hace mal no es eso no se dice eso no se hace eso no se toca eso nos está matando nos está matando literalmente nos está matando porque a ver hay estudios hechos ya sea que se han encabezado por ACMER por el padre de formular las escuelas estudios en ambiente estudios en salud que nos hemos lo hemos charlado hasta de cansancio que de velan a fin de año estuvimos con los análisis genotóxicos yo no sé si yo se los conté a eso creo que sí y estaba hablando con Damián Marino con el doctor Marino de La Plata por eso por los análisis de los chicos estos y me dice Mariela los análisis que hicimos en noviembre, diciembre son los resultados son terribles de genotoxicidad imagínate en la genética de los niños está en el ADN de los chicos está no podemos seguir pensando no podemos seguir nosotros aportando datos de muertes de muertes de niños y de adultos jóvenes y de los adultos que están muriendo con cáncer cáncer ¿por qué? ¿por qué tanto cáncer? ¿por qué tanto índice? ¿por qué? no se preguntan eso a los legisladores a lo que voy es que defiendan nuestra salud que defiendan nuestro ambiente para nuestras generaciones futuras por así es feo decirlo nosotros ya tenemos una vida hecha como me dijo esa mamá Mariela ¿cómo es cómo es la lucha que ustedes están encabezando hoy desde Paren de Fumigar las escuelas? mira estamos encarando en nuestro departamento porque nosotros es decir el Paren de Fumigar la campaña se inicia en el departamento de Uruguay con el apoyo o con es decir con la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay y con ACMAR eso empezó en Concepción del Uruguay en el departamento y se traslada al interior del departamento de Uruguay en donde hay más incidencia en donde están más expuestos ¿no? claro pero ahora estamos yendo a todos los departamentos estamos con una escuela anoche tuvimos una reunión en Colón con la escuela del barrio del Perucho del San José que también está muy expuesta con fumigaciones de arroz el testimonio de esa de esa directora que está ahí que es una escuela niña es desgarrador también es una escuela que funciona con un comedor ahora en vacaciones de verano y que mientras estaban los niños almorzando estaban fumigando ahí al lado a la escuela y el dueño del campo es un tipo muy poderoso es una persona que tiene muchos contactos y mucho dinero y es a lo que nosotros nos estamos enfrentando a grandes corporaciones a grandes personas grandes personas a grandes movimientos económicos y que es lo que nosotros nos cansamos de repetir que este modelo de producción es un modelo de producción que está dando prioridad a las ganancias económicas Mariela Juan Antonio te saluda buen día hola buenos días bueno días pasados tuvimos el testimonio de una de una persona ambientalista de la provincia de Buenos Aires que se metió en un campo a parar la fumigación y por poco no solo la golpearon y la metieron presa sino que la fumigación siguió como siempre en la provincia de Córdoba fue eso en la provincia de Córdoba el tema es que no solo estamos expuestos al poder del capital en términos de yo fumigo o morite sino que además tenemos asociada como estamos casi repitiendo la época colonial donde todos aún libertos vivimos todos en esa en esa libertad condicionada por nuestra condición social así es y los grandes productores que ellos se declaran nuestros enemigos nosotros no nosotros queremos concientizar para la vida no es nuestra consigna es como que a ver salen a explicar o a hacernos el cuento de Caperucita Roja y no es así nosotros estamos seguros tenemos las pruebas el modelo el modelo nos está matando y la agroecología es la única la única salida lo que Sofía Sofía Gatica me refiero al audio que yo les envié esa esa persona fue estuvo con nosotros en el juicio el primer día del juicio ella nos acompañó ella también logró el primer juicio de las madres en la provincia de Córdoba y el segundo es el nuestro a nivel nacional es una es una militante es una persona que capaz que es un poco más zarpada que nosotros de meterse a una propiedad privada y manifestarse de esa manera y arriesgarse bueno nuestro estilo no es ese pero pero este estamos en la misma en la misma militancia por eso nuestra solidaridad hacia ella y hacia su lucha pero es es como vos decís estamos en una época en donde los terratenientes por llamados de alguna manera los grandes productores este como cuando Sofía se enfrenta al dueño del campo y que le dice me importa nada no le dice eso pero bueno no voy a repetir las palabras del tipo me importa nada la salud me importa nada que te enfermes me importa nada yo no estoy acá claro porque además gozan de la impunidad del privilegio de vivir lejos de donde se están fumigando y envenenando a los que viven cerca pero que no a ver yo siempre digo esto todos repetimos lo mismo los que estamos en esta lucha no es solamente los que estamos en las zonas de fumigación los que estamos expuestos esto nos viene por aire nos viene por agua nos viene por la tierra nos viene por los alimentos que estamos consumiendo a diario porque es un modelo de producción que está en base a químicos y químicos que están preparados para meter todo ser vivo excepto ese que está modificado genéticamente para subsistir y nosotros no lo estamos así que bueno Mariela bueno incluso hace hace poquito el ministro de agricultura Echeverre en la mesa de empresaria dijo creo que se cortó la cámara ah no no dijo que estaba a favor del uso del glisofato que era inocuo eso dijo además de estar a favor de las pasteras y la instalación en nuestra provincia pero digo teniendo en cuenta este panorama cuáles son sus expectativas respecto de lo que pueda llegar a suceder o no en la legislatura provincial y nuestras expectativas por supuesto somos optimistas de que esto no se va a votar o que se va a votar en forma negativa queremos creer por eso que estamos encarando la lucha y encarándonos a cada uno de los legisladores y pidiéndoles el voto negativo para cuidar nuestra salud eso es a lo que nosotros nos encaminamos ahora que triunfemos o no o que logremos eso no te lo puedo asegurar bueno seguiremos con la estrategia de las rondas de los martes seguiremos con la estrategia nuestra del par de fumigar las escuelas llegando a cada rincón de la provincia en donde se nos solicite y aportando lo logrado hasta ahora y las distintas estrategias que podemos llegar a volcar en acciones para que aunque sea podamos hacer cumplir la ley que tenemos claro sí por lo menos cumplir lo que tenemos como ley claro bien Mariela ¿algo más? no, no, no nada más ha quedado ha quedado sentado en el aire el mensaje a los legisladores de la provincia te agradecemos mucho pedimos encarecidamente la comunicación el voto negativo por favor Mariela ¿has tenido contacto con el diputado Silvio Valenzuela con el diputado Artuzi? no, con Artuzi no con Silvio sí que estamos ahí en Basavilbaso con otros diputados también nosotros formamos la red también del Basta es Basta que se formó hace muy poco y bueno y ahí hay representantes de todas las provincias de todos perdón de todas las de todos los departamentos y bueno cada uno está haciendo su trabajo en el lugar de donde vive como también estamos formando parte de la red federal de docentes por la vida en donde también el flagelo que nos está no, está bien la pregunta era más bien política en el sentido de que cuál es la reacción de Valenzuela al escuchar tu reclamo Silvio en su momento se mostró preocupado nos comentó que iba a llevar nuestro mensaje a otros legisladores y así lo está haciendo yo quiero pensar que su voto va a ser negativo ante las charlas que hemos tenido bien Mariela bueno felicitaciones por el trabajo y ojalá que tengamos un poquito de suerte un poquito nomás ojalá que sí ojalá que sí esperemos muchas gracias por la comunicación no, gracias a ustedes hasta luego Mariela Leiva pasaba en diálogo con Radio Total ella es la docente que encabeza la lucha de paren de fumigar las escuelas y nos hablaba un poquito acerca de esta ley que ya tiene media sanción en la legislatura provincial ley de fitosanitarios la asociación bancaria presentó la entrevista incondicional